Hola gente estaba aburrido y pensé hacer este vídeo x de hoy el vídeo se trata que aprendí del anime high school de xd Aprendí de para poder conseguir poder y lograr ser fuerte es gracias por dos razones así es hablamos de la amistad de que pensaba de que estaba hablando pervertidos ASCO QUE DAS PUS Que asco que da este Hablando en serio eran las tetas las que tenían poderes y estabas perdiendo en una pelea o no podías derrotar el enemigo pues amigo tranquilo con las tetas de los personajes femeninos ya lo podrás derrotarlo al enemigo es lo que aprendí que cada capítulo te antojan los personajes maldita sea x de lo malo es que no hay porno Eso es triste pero lo más importante son las dos cosas que puedo ver este anime si se preguntan la tuve que ver de noche este anime si no mi mamá me mata x de pero a la mierda lo vi por grandes razones por las tetas y porque no tengo nada que hacer con mi vida x de así que las enseñanzas de este anime es que las tetas te dan fuerza x de 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 Si hay mujeres en mi canal no se ofendan es un simple anime como si ustedes no vieran hombres desnudos x de o no por de y pero bueno espero que no me funden las mujeres antes de que se acabe este video las tetas dan fuerza como dicen el anime x de 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 por eso no tengo novia por pendejo x de Señoras y señores me acaban de juna He 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 No quite